Tauro, bienvenidos. Comenzamos vuestra lectura general. Vamos a ver las energías, Tauro, que hay para ti ahora mismo en movimiento. Geir 5 de copas y reina de espadas. ¿Algo ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu vida, Tauro? Siento una enorme decepción que tú te has llevado. Y siento que esa decepción ha tratado de alguien, ¿ok? Alguien que tú pensabas que a lo mejor era de una forma esa persona y luego fue de otra, ¿no? O actuó mal contigo, te hirió. Siento que alguien te hirió, Tauro, directamente, ¿ok? Pero fíjate que a pesar de que tú has estado con una energía buena, bastante baja, ¿no? Porque siento en ti una energía días atrás enormemente baja y además muy densa la energía, ¿ok? Ahora vas a ver la luz, o sea, ahora es como que llega todo lo contrario. Tus energías se renuevan, ¿ven? Y yo siento, Tauro, que tú tienes que comprender, ¿vale? Que hay un, siento como un problema en ti. Sí, a mí me, a ver, me dicen como que quizá algunos. El problema es que dais demasiada importancia a una persona antes que a ti mismo, ¿no? Vamos a pedir más información, ¿ok? Porque está entrando esa información ahora mismo para que tú la sepas. Energías para Tauro. ¿Alguien te manipuló, Tauro? Tú dices que una persona muy manipuladora. Incluso, a ver, hay un detalle, ¿no? Que algunos Tauro vais a... Vais a comprender de esa persona quizá el porqué de esa actitud. Esa persona era una persona... Bueno, es, ¿vale? Es una persona que guarda como mucho veneno dentro. Por eso tal vez esa persona hablaba como hablaba, contaba lo que contaba, se comportaba como se comportaba, tenía esa actitud, tenía esos pensamientos. Siento como una persona de pensamientos muy negativos y quizá muy destructivos, ¿ok? Pero tal vez no con ella, sino contra los demás, contra alguien. Muy manipuladora. Quizá una persona que se ha victimizado mucho, ¿vale? Para crear... Sí, dicen para crear culpables en su vida. ¿Vale? O sea, una persona que no asimilaba sus propios errores, sino que siempre los veía, esos errores en los demás. Bueno, yo siendo ella con esto, sabrás quién te estaba hablando, ¿no? Vale. Veamos qué más, por favor. Tres de oros. Y la rueda, sí, de pronto hay un cambio, Tauro. O sea, tus energías se están cambiando. Siento que estás reconectando contigo. Porque quizá esa persona te hizo como... No conectar contigo. Aislarte. Te hizo aislarte, esa persona, dicen. No sé si es que te aislaste de los demás. Puede ser o que te aislaste de otra forma, ¿no? Pero yo siento como que fue con otros. Puede ser con familiares, con amistades. ¿Ok? Bien. Pues ahora viene un cambio. Bueno, Tauro, porque tú ya esto lo has sanado, ¿no? O lo estás terminando de sanar. ¿Bien? Así que vamos a ver qué más aparece. Caballero de bastos, guau. Siento que te alineas, Tauro, realmente con personas nuevas que entran en tu vida. ¿Ok? También hay algo muy importante y eso te va a gustar mucho. Siento que te vas a conocer tan a fondo, Tauro, a partir de ahora. Porque quizá tú tomabas decisiones por esa persona. Te vas a conocer tan a fondo a partir de ahora, Tauro. Que vas a... A ver si me sale la palabra de lo que te quiero decir. Vas a conectar con tus dones y con tus habilidades. O sea, vas a conectar realmente con quien tú eres, con tu esencia. Hay una vocación en ti. ¿Vale? Pero eso es otra cosa. Tienes una vocación, una profesión que te gustaría aquí hacer o emprender un negocio. No te estoy hablando de tu vocación. Te estoy hablando de dones, Tauro. Hay un don muy fuerte en ti que va a empezar a desarrollarse a partir de ahora. Y yo siento que para este don, incluso el universo te va a poner en tu camino a la o las personas adecuadas para que tú lo conozcas, ese don, te adentres en ese don, te adentres en ese desarrollo. ¿Bien? Ok. Pero también juega un papel muy importante tu vocación, ¿vale? Como hemos dicho, porque fíjate que aquí se cumplen sueños, ¿no? O sea, aquí vemos a un chico que va en dirección a esa estrella, ese sol que hay ahí para cumplir su sueño, ¿no? Bueno, mira, guau, la carta de la estrella, tus dones, tus talentos, tus habilidades, tus vocaciones, ¿no? Es que es todo. Y yo, de verdad, Tauro, siento que tu energía ha cambiado por completo. Muchos pensáis, pero bueno, ¿por qué yo tuve que pasar por esa persona? Así no me llevo nada más que al caos. Toda persona entra en tu vida por algo. Aunque ese algo muchas veces no lo entendamos, ¿no? Pero toda persona entra por algo. Me cava de espada. Uy, vienen cosas inesperadas. Tauro, suma sacerdotisa y la reina de copas. Bueno, aquí veo dos cosas. Aquí veo dos cosas, Tauro. Aquí veo una persona que te puede llegar a entrar en tu vida de una forma, guau, muy surrealista, ¿vale? Porque es como que no imaginarías nunca cómo entraría esa persona. Pero también siento como que es una persona que te va a impactar desde el principio, de primera hora. ¿Vale? O sea, te va a impactar por algo. Y no me refiero al físico, ¿eh? No, no me refiero al físico de esa persona. Me refiero a algo mucho más profundo. Y también lo siguiente que veo en esta carta, la suma sacerdotisa, es tus dones. Porque esta carta habla de sabiduría interior, dones, talentos. O sea, es que yo de verdad siento, Tauro, que viene para ti algo muy importante. Es como un nuevo ciclo en tu vida importantísimo. Atención al signo de acuario, Tauro. Atención al signo de acuario. Me muestra. Porque en muchos casos ese signo va a ser alguien muy importante en tu vida en estos días. Viene también éxito. Viene dinero. Puede ser de múltiples formas ese dinero. Puede ser porque vendas algo importante. Porque llega un trabajo importante, muy bien pagado, Tauro. ¿Vale? De cualquier forma, da igual, viene dinero. Viene avances financieros, ¿eh? Puede venir también un cambio laboral. Pero el cambio laboral que yo siento ahora mismo es, tú estás trabajando en un sitio, cambiar a otro, cambiar a otra empresa. O dentro de la misma, que te ofrezcan un cambio. Dentro de la misma empresa. Pero es un cambio sólido. Es un cambio importante, ¿no? O sea, es un cambio donde tú a lo mejor vas a pasar a tener un puesto más importante. A cobrar más dinero al mes. A tener más responsabilidad también, sí, dentro de ese trabajo, muy bien. Pero siento que merece la pena. La verdad, merecería la pena, ¿ok? Incluso puede ser un cambio de un sitio a otro, de una ciudad a otra, que te beneficie a ti ese cambio por lo que sea también. Sí, menea algo que te ofrecen, Tauro. Algo sólido, ¿ok? Fíjate que vas a dejar atrás, con ese cambio, vas a dejar atrás como muchas cargas económicas. O sea, puede ser que tuvieras deudas, ¿no? Deudas, cargas económicas, que no sabías cómo soltarlas, porque no podías, ¿no? Porque el dinero daba para lo que daba. No daba para más. Bien. Y vas a abrir los ojos, tomando una decisión, ¿vale? Que siento como que has estado parado mucho tiempo. Has estado mucho tiempo en esa torre, ¿no? En, como en stand-by. En algo. No te hablo con una persona, no siento que tenga que ver con alguien. Puede ser que en algunos casos, pero yo, a la mayoría de Tauro, no siento que sea ahí. Siento que es más un... Una decisión de logro personal tuyo. ¿Vale? O sea, algo que te va a engrandecer como persona y como muchas otras formas. O sea, que el logro personal puede ser ese, Tauro. Pero lo siento así, ¿eh? Y vas a tomar una decisión, ¿vale? Que tiene que ver con ello. Eso puede ser que tengas relación con tus dones, ¿no? Que tú digas, para mí sería un logro personal dedicarme a esto. Me encanta, tengo habilidad, tengo don y tengo como que adentrarme en ese mundo, ¿no? De ese don. Depende de lo que sea, da igual. Bien. Así que, Tauro, te ponen delante del universo algo que va a ser mágico. Siento que va a ser mágico. Bien. Y bueno, aquí os dejo con la lectura. Os pongo abajo mi modo de contacto. Bien. Conmigo directamente. Por si alguien quiere una lectura personal conmigo, bien. Aquí os dejo con la lectura. Comentadme, por favor. Nos vemos muy, muy prontito. Chao.